Vamos a ver lo que sucedió ayer en el Cantando, porque nos dedicaron el look. Y ahorita le dieron adelante, una vez por programa, esto es para la jaula de la moda. ¡Guapo, bitch! ¡Guapo, flor! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Luke, flor! Buenas noches, chicos. Buenas noches. Qué lindos que están, qué buen look. Muchas gracias. Qué lookazo para la jaula de la moda. Qué lookazo para la jaula de la moda. ¿Propio o lo hicimos acá con lana? No, lo hicimos acá con lana. Trabajamos mucho con Lanita en equipo y armamos algo que estuvo muy bueno. ¿Se meten en el look o...? Sí, recontra. Sí. Soy de corta. A vos te encanta la moda. A mí me encanta, me encanta. Me encanta trabajar en todo, como armar un combo completo. Perfecto, me encantó. Me encantó el look de Flor. Me encantó la versión que hicieron con la canción de Soda Stereo. Inmerecido el puntaje que le puso el jurado. Inmerecido. Pero no nos vamos a meter en ese aspecto. Igual los jurados nunca saben nada. Lo que sí sabemos somos nosotros, que es lo importante. Lo perdimos a Pepito, que era la pata de la moda del jurado. Pero mirá, perdimos a Pepito y recuperamos a Benito. Eso es lo bueno. Perdimos a Pepito. Tenemos a Benito. Perdimos a Pepito. Tenemos a Benito. Y él también recuperó su Pepito. Sí. Me mostró fotos. Me mostró fotos de Pepito. Hola, don Pepito. Hola, don José. ¿Pasó usted por mi casa? ¿Pasó? Por su casa, Débore. Amo a Flor Torrente porque de verdad se ocupa. Primero ya sé hasta el color de uñas de Tom Fork porque la vi justo cuando se fue a hacer las manitos. Solo de blanca. Así que me encanta. Me gusta el look. Me gusta que se preocupe. Yo creo que la gente quiere ver buenos looks. Porque para verse el show y el machado de lavandina ya se mira al marido, a la mujer que está al lado. Entonces disfruta. La tele tiene que dar estas cosas. Bien. Bravo por Flor. Bueno, no, me encanta. Me encanta. Todas las frases empezaron. No, me encanta, pero básicamente porque lo que tiene Flor es que combina lo que es moda y vestuario, ¿no? Me parece que tiene lo que tiene que tener escenográficamente para estar en el programa, pero tiene moda, tiene actualidad. Me parece que eso es lo que más, más me gusta. La parte de arriba podría ser de Nicolás Guesquier, por ejemplo, de Balmén. Sí, de Balmén. Me gusta eso, que no termina de ser vestuario, que le da un toque de moda. O sea, no es un disfraz de baile. No, no disfraz, porque a veces los vestuarios están bien y hay muchas veces que uno se puede vestir con un... No es desde un lugar peyorativo, sino decirle que ella le suma algo diferenciador y se nota, se nota la legua. Ok, muchas veces la ropa de show no tiene una pata demasiado fashionista. Acá sí, acá hay moda. Exacto, me parece que las dos cosas son buenas, cada una en su rubro, porque, a ver, la parte fashionista mil veces no tiene la fuerza para estar en un show. Es lindo el animal print este, ¿eh? Es lindo, ¿viste? Es valecito. El otro te lo voy a comprar, este me lo regalaste, el otro te lo voy a comprar. Bueno, claro, el gris. No, yo creo que no estén igual que Coco. No tenemos problema con Coco. No, 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 ya lo estrenó, la estrenó. Es una loca. Ya lo vi, me puse muy celoso. Primero Coco y después yo. ¿Qué te pasa, loco? Rápido. Nos vamos, nos vamos a ideas del, no, no vamos a ideas del, supo ideas.